Toca, se apoya con Walter Ibáñez, avanza Alianza Lima, se acaba el tiempo en el Miguel Grau del Callao, tocando a Wilmer Aguirre, ataca Alianza, viene, viene, se salvó la Universidad San Martín, increíble. Bueno, esto tiene este tipo de cosas, ¿no? En la mejor posición para Miguel se termina comiendo el gol, porque había quedado un mano a mano con Galésia, la mejor jugada colectiva de la gente de Alianza Lima termina salvando el palo a la gente de la San Martín. Y es lo que justo veníamos comentando, Ramón, en el caso de que si el ingreso de Cerón le daba más posibilidades de creación en este sector. Y la hacen bien, muy bien, quizá la mejor jugada de Alianza hasta este momento, pero con muy mala fortuna realmente. Lo que pasa es que le entra con el pie de lleno, ¿no? Y la pelota da en el... Gracias. 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 Gracias.